Ahora dime, el viento que sopla, ¿se siente? Sí. Ahora percibe el aroma. Posiblemente huele a hierba o a la brisa de ese laguito. Se siente fresco. Excelente, muy bien. Ahora a lo lejos seguramente podrás notar. En ese inmenso paisaje tan más bonito. Podrás notar cosas que te parezcan interesantes. Y dime, Marielita, ¿qué ves ahí? Solo como un caminito del lago. Bueno, que va hacia el lago. Muy bien. Nada más. Excelente. Ahora percibe y siente. ¿Qué emociones hay ahí? Siente. Me siento tranquila y feliz porque es un lugar nuevo y que no había visto. Ahora posiblemente tu mente interna escoja ver a una niñita a lo lejos que lleva un vestido muy lindo. Es una pequeñita que se ve ahí a lo lejos pareciera que juega con las mariposas. Pudiera ser esa pequeña marianita chiquita, chiquita, bonita. Tal vez bebé. Tal vez unos cuatro años, tal vez cinco. Cosigo. Tal vez uno. Posiblemente tu mente interna escoja que tú veas a esa pequeña y la sientas. y la escuches platícame ¿qué sucede ahí? lo primero que llegue a tu mente no necesitas esforzarte lo primero que esté ahí eso está bien está feliz porque porque salió aunque esté sola o sea no ve a nadie pero está feliz porque salió de su casa muy bien maravilloso ahora que ves a esa niñita a lo lejos feliz ¿qué te dan ganas de hacer Mariana? ¿qué nace en tu corazón? ¿qué impulso te da? me dan ganas de abrazarla y jugar con ella porque está sola bien entonces imagina que te vas acercando ahí poco a poco a esa niña que está feliz inocente bonita chiquita traviesa acércate ahí un poquito a ella con una gran sonrisa para que sienta confianza para que sienta confianza y puedes jugar con ella enseñarle alguna flor o un bichito que ande por ahí y si se deja tal vez darle un abrazo y dime ahora que está cerca de esa pequeña niña Marianita chiquita bebé ¿qué sientes Mariana? me siento feliz porque le regalé una mariposa eso es bonito bien excelente ¿a ella le gusta la mariposa? sí está sonriente ¿verdad? sí ahora conéctate con lo más profundo de su corazón de su ser con lo más profundo sintonízate con su energía y dime esa pequeña niña ¿qué está sintiendo? ¿qué está pensando? ¿qué está necesitando? revisa ahí es fácil que te sintonices porque estás en un lugar mágico ¿recuerdas? es fácil hacer eso sintonízate ahí y dime ¿qué sucede? ¿qué sucede? pues tiene dudas porque se acercó a una persona que no conocía pero sabe que es con buenas intenciones ok ahora te puedes presentar y decirle ¿quién eres? puedes decirle que es ella misma de grande y dile que va a estar segura que esté tranquila que la vas a cuidar que no hay que temer tranquila 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 ¿qué hace? no hace nada nada más se está escuchando pero no entiende o sea no entiende qué pasa pero no tiene miedo bien ¿y si le explicas ¿entiende o no? sí excelente ahora vela los ojos siente siente lo que ella siente para que con esa empatía con ese amor le transmita seguridad y que no se sienta desconfiada dudosa y dime ¿cómo la ves ahora? ¿qué hace? ¿sigue dudosa desconfiada o ya está tranquila? ya está tranquila está sonriendo excelente muy bien ahora observa esa pequeña niña y dime Mariana ¿qué desearías tú para esa Marianita? ¿qué deseas protegerla cuidarla amarla? sí hácelo saber acércate a su carita háblale con cariño que sienta tu amor y dime cómo la ves ahora pues ya la veo más grande excelente muy bien lo estás haciendo muy bien observa y siente Mariana que todo empieza a cambiar ahí todo empieza a cambiar se toman formas nuevas surgen nuevas cosas incluyendo la pequeña Marianita y dime ¿en qué se está transformando todo ese lugar? recuerda que es mágico ahora que ya es grande o un poquito más grande ¿cómo se ve? el lugar es el mismo pero ella no o sea ella está más grande pero no es como yo soy ahora ¿y ahora cómo es? ¿físicamente cambió? no ¿y cómo es ahora? solo que tiene un vestido como el que tenía antes ajá ¿y cómo la sientes? ¿es feliz? ¿o no? sí muy bien síguete conectando con esa energía contáctate contáctate ahí y platícame más de esa niña o ya es jovencita sí ok platícame más de esa jovencita le voy a seguir llamando a Marianita para no confundir sí platícame de ella ¿cómo la ves? ¿cómo la sientes? pues está bien arreglada se ve linda sí ajá tiene su vestido y tiene un peinado bonito ajá ahora escúchala ¿qué te tiene que decir? ¿qué te tiene que decir? dice que no necesito tener un vestido ni un peinado bonito para que la gente considere que soy buena persona maravilloso qué bonitas palabras ahora contesta justo lo que tú quieres contestar no lo que espera ella que contestes lo que nace de tu corazón sin adornos pues yo no quiero disfrazarme o sea ajá ¿y ella qué te dice? que está bien o sea hacer lo que yo quiera si no me hace daño esas palabras me parecen inteligentes y sablas está bien hacer lo que yo quiera si no me hace daño ahora platica con ella acércate un poco y platica con ella y dile ¿quién es la que reacciona cuando se enoja si Marianita o Mariana? Mariana Mariana ¿qué más te dice? que soy violenta para que me tengan miedo y no me hagan daño ¿quieres perdonar Mariana al chico aquel que fue violento contigo para que te liberes de si lo quieres hacer desde el fondo de tu corazón si bien entonces perdona a ese chico violento para que no te lo vuelvas a topar en tu camino y dime ahora que ya lo has perdonado y la explicación que te dio Marianita con eso basta y es suficiente para que me entregues esa frustración de no haber podido defenderte de su agresión me entregas esa frustración que sentiste ese dolor miedo todo eso si bien entonces vuelve ahí en mi mano Marianita ya sabes como funciona pídele a Marianita que nos ayude entre las tres lo vamos a sacar ya está ahí asegúrate asegúrate que todo esas emociones feas que sentiste en ese momento asegúrate de ponerlas en mi mano solo que se queden poquititas casi nada para que también te sirvan de aprendizaje pero muy poquito que no afecte ya ahora entre las tres nos vamos a llevar eso lo estamos sacando lo estamos sacando lo estamos llevando lo estamos llevando observa y siente hazte consciente de eso fuera lo aventamos hasta el río aquel que se lo lleve el agua ese laguito que está ahí y ahora dime que vas a poner ahí Mariana en ese espacio ganas de cambiar de ser mejor persona maravilloso muy bien pon esas ganas ahí ese positivismo esa alegría y escucha que te dice Marianita que te dice Me dice que sea feliz y que haga feliz a las personas que quiero, porque es lo único que les puedo dar ahorita. Así es. Mira qué bonitas palabras. Que seas feliz y hagas feliz a los que quieres, porque es lo único que ahorita puedes dar. Pues eso es maravilloso. ¿Cierto? Es el mejor de todos los regalos. La felicidad. ¿Lo quieres hacer, Mariana? Sí. Muy bien. Y ahora que Marianita te ha dicho que tú te estabas enojando así para que te tuvieran miedo y respeto, pregúntale entonces qué vas a hacer para que te tengan miedo y respeto. Me dice que prepararme. ¿Y qué significará eso? Me dice que en todos los aspectos, pero que aún así no me debo de sentir más que otras personas, porque haría lo que me estaban haciendo a mí. Fíjate qué bonitas palabras y qué buena reflexión te acaba de dar. Eso es cierto, ¿verdad? Ajá. Así es. Pregúntale a Marianita de qué manera te puede ella ayudar, ya que son la misma. Me va a ayudar a expresarme mejor para que así puedan entender cómo me siento y arreglar las cosas cuando tenga problemas. Ajá. Ajá. Eso es maravilloso, ¿cierto? Sí. Entonces con eso que está diciendo Marianita significa que el expresarte mejor es más valioso que el ser reactivo, explosivo. Sí. Entonces eso es inteligencia emocional, ¿cierto? Pídele que te regale un poco de más inteligencia emocional. Esa es la que estaba haciendo falta, solamente un poco faltaba. Esa es la que estaba haciendo falta, hasta eso que no tanto. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo te lo regala, Mariana? ¿Qué hace? Me da cariño para sentirme mejor. Mira qué bonita. Excelente. Ahora dile a Marianita que por favor te acompañe, si el universo lo permite, a donde se originan los dolores de cabeza migrañosos. Pide que te acompañe a ese lugar, a ese momento donde se originan los dolores de migraña. Mira, uno, de muy profundo, dos, baja un poco más, más profundo. Permite que Marianita te acompañe, te lleve. Un, dos, tres, ya estás ahí. Y dime, ¿cómo estás ahí? Es en una casa anterior que tenía, bueno, donde vivía. Ajá, en una casa anterior. ¿Y ahí estás chica o grande? Chica, como diez años. Tengo diez años, ajá. O menos. ¿Y qué está sucediendo ahí, Mariana? Está todo oscuro, solo la televisión está encendida, pero... Me duele mucho la cabeza, pero no sé por qué. Ajá. Ve ahí, contacta con ese dolor de cabeza. Busca el origen. Baja, baja. Busca el origen ahí, en donde surge. Ve ahí, ve muy profundo. Ve al momento donde se origina. Uno. Ve más profundo. Yo te estoy acompañando. Dos. Tres. Es en el patio de esa casa. Ajá. Y tengo mi uniforme de la primaria. ¿Tengo mi uniforme de la primaria? Sí, es un pants. Ajá. Y nada más veo un perro. Ajá. Un perro negro. Bien. Pregúntale a ese perro negro qué es o quién es. Yo estoy contigo. No, me dice, pero me da miedo. Bien. Recuerda que la información llega de manera telepática, porque también es energía, como tú y como yo. Envuélvete en luz blanca, como si estuvieras metida en una burbuja de jabón. Y yo también hice lo mismo. Ahora acércate ahí y dile qué quiere, quién es o qué es. Dice que solo quiere hacer daño. A mi hermano y a mí. Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere hacerles daño? ¿Por qué no quiere que seamos buenos y quiere que seamos agresivos? Ajá. Ajá. Ahora yo voy a contar del uno al tres, Mariana. Y yo quiero hablar con ese perro negro que está ahí. ¿Le permites que se exprese a través de tu boca y de tu mente? Sí. Bien. Préstale entonces ese canal. Uno, dos, tres. Cambia. Quiero hablar con él. Hermano, ¿tienes tantos años acompañando a Mariana? Sí. ¿Y puedo saber cómo moriste en tu última vida? No sé. Te voy a ayudar a que regreses en el tiempo. Regresa, regresa en el tiempo. Y ubícate ahí. Busca cómo moriste en tu última vida. Regresa en el tiempo. Regresa. Y dime qué pasó ahí. Están en unas vías. Ajá. ¿Te arrolló un tren? Ajá. ¿Fue accidente? No. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Amano? Yo quise hacerlo. Te suicidaste. Ajá. ¿Tú le has estado generando esos dolores de cabeza migrañosos a Mariana? Ajá. ¿Y qué has generado en Juanjo? Yo estaba con él, pero ya no. Bien. ¿Quieres pedirle perdón a Mariana por haberle generado esos dolores de cabeza tan feos? Bien. Entonces pídele perdón. Ya, ella no tiene la culpa. Ajá. Tienes razón. Ella no tiene la culpa. Ahora déjame ver si Mariana te perdona. Mariana, ¿perdonas a este hermano que andaba perdido después de que se suicidó? Bien. Sí. ¿Ahora quieres acariciar su cabeza para que siente el amor? ¿Las dos lo hacemos? Bien. Hermano, ¿quieres pedir autorización de entrar a la luz donde te corresponde estar? A ver si ya te autorizan. Sí. Bien. Pero antes recoge todas tus energías del cuerpo de Mariana. Si hubieras dejado alguna pequeña energía en el cuerpo de Juanjo, en su familia, en esta época, en otras, recogerás todas. Y ahora sí, pide autorización a la luz para ver si ya te autorizan a entrar. Estoy poniendo una luz ahí arriba a la vez. Ajá. Bien. Marianita, vamos a envolverlo en luz blanca. Sí. Para que sea más fácil para él subir. Hermano, ¿me dices cuándo? Si te autorizaron o no subir, entrar a la luz. Sí. ¿Te autorizaron? Muy maravilloso. Entonces ahora sí, despídete de Mariana. Vete en paz. Que la paz del universo te acompañen siempre. ¿Ya se fue, Marianita? Ya. Bien. Ahora voy a pedirte que revises todo tu cuerpo. Desde la punta de los pies hasta la cabeza. Revísalo bien y dime si está todo iluminado con esa luz que estoy poniendo del universo. ¿O hay alguna sombra en mí? No. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo visualizas? Es como una luz. ¿Y de qué color? Blanca. Maravilloso. ¿Todo tu cuerpo? Sí. Excelente. Ahora, identifica ese lugar donde estaba este hermano en forma de perro. Oscuro. Identifica ese lugar en donde estaba. Es fácil porque es una energía oscura. En mi cabeza y en mis brazos. Bien. Ahora, como él ya se fue y ese espacio está vacío, ya puedes poner algo lindo. Puedes poner muchas sonrisas. Puedes poner el amor de mamá. Puedes poner la cara de Marianita que nos está acompañando. Flores de ese lugar hermoso. Todo lo que tú quieras poner. Ahí. Ya. Bien. Y ahora pregúntale a Marianita cómo lo estamos haciendo. Bien. Escucha si te está diciendo algo y lo repites en voz alta para que yo también sepa. Lo único que quiero es que seas feliz. Excelente, muy bien. Marianita, ahora que estás tú presente ahí, ¿quieres revisar el corazón de Mariana y verificar si hay algún presentimiento o rencor hacia papá? No. Muy bien. Ahora, ¿te quieres fundir en un solo cuerpo con Mariana, ya que son la misma esencia? Sí. Bien. Marianita, abrázate con Mariana. Y envuélvele también en esa luz. Ya. Bien. Y ahora que son una sola, ¿te sientes más fuerte? Sí. Excelente. Eso significa que desde hoy podrás comunicarte de manera natural, como te sugiere ella. Sí. Sin necesidad de espantar ni de imponerte. Ya no hace falta. No, ya no hace falta. No, ya no hace falta. Cierto. Maravilloso, muy bien. Entonces, ¿me entregas esa reactividad que ya no tiene razón de estar ahí? Sí. Bien. Ahora entre las dos pongan esa reactividad ahí en mi mano que yo me la llevo. ¿Listo? Sí. Ahora me la estoy llevando, hazte consciente. Cómo me la llevo, me la llevo, la estoy sacando, la estamos sacando. Vámonos, vámonos, fuera. Y ahora pon cosas lindas ahí y ya sabes cómo funciona. Sí. ¿Y cómo se siente estar así de bien? Me siento ligera. Claro que sí. Marianita, ¿cómo le vas a hablar a Mariana si es que llegara a hacer eso que ya no le gusta? ¿Cómo te vas a comunicar con ella? ¿Qué le vas a decir? Voy a tratar de que reflexione las cosas dos o tres veces antes de decidir hacerlo. ¿Y qué te parece si te conectas con la luz universal, con el Padre? Así es más fácil. Estamos llenas de amor y protegidas. Y muy amadas, eso sí, muy amadas. Ahora que se han fundido en una sola, Mariana ve muy profundo, ve muy profundo. Y vea ese momento donde se origina la baja autoestima. Tú no necesitas buscar nada ni esforzarte. Tu mente interna te lleva. Tú solo descansa. Descansa profunda, 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 muy en paz. Baja profundo. Y ve ese momento donde se origina la baja autoestima. 1, 2, 3, ya estás ahí. Y dime qué está pasando, Mariana. Estoy con mis amigos. Se acercó una muchacha conmigo. Y me dijo que yo podría ser más bonita que ella, pero que yo era una mala persona y que yo era tonta. Que no me servía de nada estar bonita. Bien. Y esa chica que está diciendo todas esas cosas, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. ¿Y cómo le queremos poner? ¿Le prestamos un nombre mientras? ¿Cómo quieres que le llamemos a esa chica que acaba de decir eso? ¿Te gusta que le digamos panfila? Sí. Bien. Ok. ¿Qué quiero hablar con panfila? Voy a contar del 1 al 3. Y ya sabes cómo funciona. Préstale tu mente y tu boca. 1, 2, 3. Panfila, ¿por qué le estás diciendo esas cosas a Mariana? Porque le quiere hacer sentir mal. Ah, bueno, sí, eso sí me queda claro. Panfila, ¿tú eres fea o eres bonita? Fea. ¿Y tú la quieres hacer sentir mal porque ella es bonita? Ajá. Sí. Bueno, ahora asómate dentro de tu interior, panfila. Asómate dentro de tu interior, observa tu corazón. Pero obsérvalo con los ojos del amor, de la bondad, de la abundancia, del Padre en ti. Y dime qué ves. Observa bien qué ves. Me hace falta amor. Ya sé que sí. De mi familia y de mis amigos. Ve bien. Ve bien que hay adentro de ti. Con los ojos del amor. De la abundancia. De la prosperidad. De ese amor puro e incondicional. Observa bien tu corazón. Y dime qué ves ahí. Dime si también eres muy, muy bella. Observa. Sí. ¿Verdad que sí? Y dime, tú necesitas el amor de tu familia. Para estar bella. Sí, pero necesito más el mío. Así es, así es. Ahora quieres revestirte de ese amor propio. Para que no necesites hacer sentir mal a nadie, incluyendo a Mariana. Sí. Bien. Ahora por mi voluntad yo pongo en ti mucho amor. Mucha alegría. Mucha paz. Mucho corazón. Mariana, ¿le quieres regalar también a Panfila eso? Sí. Bien, entonces regálale también. Para que sepa que también es un ser maravilloso. Inigualable. Porque también viene del Padre. Y es nuestra hermana espiritualmente hablando. Pon eso ahí en su corazón. ¿Ya está? Ya. Panfila, dime ahora cómo ves a Mariana. ¿Qué? 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 Ahora quiero que se sienta bien porque ya me hizo sentir bien. Ajá. ¿Significa que ya no vas a volverle a decir ese tipo de cosas tan feas? No. No, ya no necesitamos hacer eso. ¿Le quieres pedir perdón por haberla hecho sentir mal? Ajá. Bien, entonces pídele perdón. Ya. Bien. Mariana, ¿perdonamos a Panfila que le pusimos así un nombre de cariño? Sí. ¿Ya te acuerdas de cómo se llama? No, todavía no. Bien. Bueno, pero ella sabe que es una broma de cariño. Sí. Bueno. Ahora que ya sabes dónde vino ese golpe de... ¿Qué hizo sentir mal tu autoestima? Que la bajó, la disminuyó. Ahora que te das cuenta que también esa chica es hermosa. ¿Qué has aprendido de eso, Mariana? Que a veces haces comentarios que piensas que no pueden dañar a la gente, pero sí lo hacen y mucho. Así es. ¿Los mismos comentarios que alguna vez has hecho tú? Sí. Entonces, ahora que hemos aprendido esta lección, ¿dejarás que te afecten los malos comentarios que hagan las personas? No, ya no, ni los haré yo. Muy bonito. Eso me parece muy bonito. Ahora revístete con esa luz bonita, blanca, todo tu ser. Llénate de amor, de bienestar, de alegría, de positivismo, de seguridad. Mucha seguridad. Y aquí en tu corazón pon una maleta donde guardes todas esas cosas lindas. Tráete ese jardín, esas flores, ese lago, ese amor, esa seguridad. Tráete todo eso linda, Mariana. Sí. Y también pon ahí nuevos proyectos. Nuevos sueños, nuevas metas para alcanzar. Pero sobre todo, mucho amor y alegría. Ya. Y dime, ¿cómo se siente traer todo eso linda? Me siento completa, ya no me falta nada. Eso es maravilloso. Ahora ve a ese lugar, a ese jardín del principio. Y observa si está ahí tu maestro. Y si no está, pídele que se haga presente. Que necesitamos de su asistencia. Pues nada más estoy yo como al principio. De chiquita. Bien. Ahora háblale a tu maestro o a tu maestro. Pregúntale a esa pequeña niña que está ahí, ¿quién es? Soy yo. Ajá. Bien. ¿Y te sientes contenta ahí? Sí. Bien. ¿Estás tranquila ahí? Sí. Recoge todas las cosas bonitas, toda esa buena energía de ahí. Ya. ¿Y cómo te sientes que ahora estás completa y ya no necesitas nada? Me siento tranquila. Ajá. ¿Todo bien? Sí. ¿Quieres mandarle de aquí tranquilidad a Juanjo? Sí. ¿Esa paz que tú estás sintiendo? Sí. Bien. Mándale esa paz, ese amor, esa alegría, ese positivismo. Y dime, Mariana, ¿hay algo en tu corazón que estuviera faltando hacer? ¿Pedirle perdón a alguien o perdonar a alguien? ¿Algún resentimiento hacia ese primo? ¿Algo que hubiera ahí? Revisa. ¿Pedirle perdón a mi mamá primero? Bien. Desde el fondo de tu corazón. Con todo el amor, con esa honestidad que hay en ti. Pédele perdón. ¿Qué? Ya. Bien. Y ahora revisa si hay alguien más que tú quisieras disculparte o también perdonar. No necesitas hacerlo en voz alta, si quieres lo puedes hacer en silencio. Ajá. Yo voy a guardar silencio y cuando hayas terminado para no interrumpirte me dices. Sí. No necesitas hacerlo en silencio y cuando hayas terminado. No necesitas hacerlo. ya bien ahora vuelve nuevamente al jardín y revisa si está tu ángel si el universo nos permite la comunicación con él con tu ser de luz no bien pero hay como una pulsera y tiene la mano de Fátima bien te la quieres poner si excelente mira que bonito regalo póntale si y agradece al universo ese regalo tan lindo y prepárate porque ya estamos listos para regresar si ya bien muy bien ahora voy a contar del 1 al 5 Mariana y irás regresando muy tranquila feliz renovada trayendo esa maleta llena de cosas lindas 1 estamos regresando y antes de terminar vamos a balancear tus chakras antes de ver adelante llenamos de luz blanca balanceamos 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 cubrimos con luz blanca balanceamos cubrimos con luz blanca balanceamos cubrimos con luz blanca a la altura de los genitales Mariana, ya sabes que ahí tenemos el chakra base balancea y cubre con luz blanca dos seguimos regresando y te sientes cada vez mejor aquí en el presente en el ahora hazte consciente del sillón donde estás del espacio de ese reloj que se escucha a lo lejos de la ropa que traes de como los tenis se ajustan a tus pies tres seguimos regresando siente la textura del sillón en donde estás cuatro te sientes muy feliz, renovada cinco, despierta ¿cómo está usted princesa? ¿sí? bien ¿cómo te sientes Mariana? tranquila y ligera ¿verdad que sí? quédate bien no te muevas ¿y cómo es tranquila y ligera? dime ¿cómo te quitaste un peso de encima? sí mucho ¿entendiste muchas cosas ¿verdad que sí? sí ¿te pareció bonito cómo te iba hablando Mariana? ¿cuál fue tu aprendizaje más importante el día de hoy? que hubo mucho pero el más sí ¿cuál fue? pues no tengo que imponer o sea me tienen que tener miedo para para respetarme sí exacto para respetarte no tienes por qué gritar o enojarte pelear ¿verdad? hoy aprendimos eso ¿no? sí ¿qué fecha es hoy Mariana? es 17 de febrero ¿quisieras compartir tu experiencia? sí bueno ¿cuánto? para que quede ahí en el video ¿hace cuánto tiempo viniste? cuatro meses bien ¿y desde dónde vienes? de Aguascalientes ¿y no me trajeron el chiquito? dijeron que me iban a invitar frío